Vasito de cerveza, copita de cartabio Que amargo te pones en mi retirada Y salud por ellas, aunque mal pague Vasito de cerveza, copita de cartabio Vasito de cerveza, copita de cartabio Que amargo te pones en mi retirada Que amargo te pones en mi retirada El que canta y toca es un huerfanito El que canta y toca es un huerfanito Que ya se retiran de esta hermosa tierra Que ya se retiran de esta hermosa tierra Música Si tú eres indulgente, si tú eres generosa Si tú eres indulgente, si tú eres generosa Sabrás dispensarme de todos mis errores Sabrás dispensarme de todos mis errores Mi vida bohemia, mi vida perdida Se acabará pronto cuando ya me vaya Mi vida bohemia, mi vida perdida Se acabará pronto cuando ya me vaya Música Música Gracias.